Luego de mucho tiempo de espera, el que será el próximo técnico de la selección mexicana llegó al país para hacerse cargo de un trabajo que a lo largo de los años ha sido muy complicado. Gerardo Martín Noel, Tata, llegó acompañado por su cuerpo técnico conformado por Jorge Taylor, Rodolfo Paladino, Damián Silvero y Sergio Giovanelli. El estratega llegó, en las primeras horas de este sábado a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a ICM. Procedente de Buenos Aires en donde pasó los festejos de fin de año, además de arreglar algunos asuntos personales. Como esto lo adelantó hace unos cuantos meses, Martino plasmará su firma en el contrato que lo vinculará al tricolor por lo menos hasta que finalice el Mundial de Qatar 2022. El entrenador argentino, quien terminó su etapa en la MLS como campeón con el Atlanta United, será presentado el lunes o martes de la semana que sigue y así comenzará trabajar de cara a la Copa Oro, que será su primera prueba de fuego. Además, se espera que a mediados del mes tenga una reunión con algunos de los seleccionados y así comenzará a trabajar y adentrarse en el fútbol mexicano. Martino, ya que tiene nula experiencia en él, Martino dirigió a la selección de Argentina y también tuvo la oportunidad de entrenar al Barcelona.